En la parte donde entré a trabajar inicialmente electrónica, necesitaban un instalador para instalar un radio. Y desde ese momento me quedé instalando ya radios, alarma y todas esas cosas. La mayoría de los ladrones no van exactamente a robar el carro, sino a robar artículos dentro del carro. Pero al ver el bombillo parpadeando, la mayoría optan por no robar en el carro. Una alarma para un carro es como un perro para una casa. El ladrón escucha, por ejemplo, cuando se va a robar en una casa y si el perro ladra, el ladrón va a pensar varias veces en intentar meterse a la casa. Por ejemplo, las niñas de uno que salgan a estudiar, a uno les tiene que poner cuidado, que no les vaya a pasar nada, que alguien no las vaya a lastimar. Entonces, por eso es que uno se siente inseguro. ¡A gusto! ¡Seguro! ¡Páreme una pistola de olinas, por favor! Este es para desactivar la alarma, este es para activar la alarma. El objetivo de la alarma no es un seguro 100%, sino que es algo que te brinda un poco más de seguridad en el momento de tener la alarma. Y aparte de tener más seguridad, te da más comodidad, porque no van a tener que subir los vidrios con los switches, ni van a tener que bloquear el carro mismo, sino que con el mismo control remoto, al activarse la alarma, se van a subir los vidrios y se va a bloquear el carro. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!